Muy buenos días, Caribation IT tiene ahora un nuevo producto para los maestros, los profesores de idiomas asiáticos y no solo idiomas, de la cultura, de la lengua, de la historia de los países como China, como Japón, como Corea. Estamos viendo ahora la parte del estudiante, la tarea, donde el profesor está formando las preguntas, dando las respuestas. Y las respuestas en la forma aleatoria están las palabras de las respuestas, están las barras amarillas a la derecha y a la izquierda. Y la tarea del estudiante es poner los caracteres en su propio sitio. Por ejemplo, la primera pregunta es sobre una ópera histórica, la película sobre la Revolución China. Y el nombre de la película es East is Red, Oriente es Tarojo. Entonces, el estudiante está buscando el carácter East, la pone en su sitio, la segunda letra ya está puesta. Esto lo hacen, pueden hacer, si quieren, lo pueden hacer los profesores cuando piensan que la palabra entera o frase entera es demasiado difícil. Para hacer más fácil al estudiante se puede hacer una letra visible como en este caso. La tercera es, Oriente es Rojo, buscamos Rojo, aquí está, y voilà, está hecho. Como podemos ver, aquí arriba a la izquierda, el estudiante ya recibe una gratificación pequeña. Así funciona el sistema en la parte del estudiante. Ahora podemos ver el sistema en la parte del profesor. Estamos viendo cómo se puede crear un crucigrama nuevo. También hay otras opciones que más tarde vamos a pasar, mis crucigramas, mis pruebas, mis estudiantes, notificaciones. Para crear un sistema nuevo, un crucigrama nuevo, cada palabra se hace en cuatro pasos. Entonces, la cuestión, la pregunta, la palabra misma, la dirección vertical o horizontal y colocar en su sitio. Ok, entonces en esta vamos a poner una palabra nueva. He elegido este ejemplo para mostrar que no solamente se enseña con crucigrama la gramática y las palabras, sino también la cultura del país. Este es un dicho chino sobre el año nuevo chino. Y esto vamos a poner en forma vertical y elegimos a donde hay espacio, aquí. Ya está puesto. Ahora solamente hace clic a guardar la cuestión. Ya está guardada aquí en la tercera columna de la derecha. Se puede ver todas las crucigramas cuando hago clic en My Crosswords, mis crucigramas. Y cada una puede editar, añadir nuevo, cambiar o borrar entera. Estas son mis pruebas. En mis pruebas, para saber lo que es prueba, hay que crear una. Y cuando hago clic en el botón verde, New Test, ya cuando ya tenemos crucigramas hechas, listas, aquí se pone un nombre, se elige una de las crucigramas existentes, también hay listado de estudiantes, se puede excluir o incluir en más estudiantes. Y también la fecha hasta cuándo está visible el crucigramas para los estudiantes. Y aquí hay dos opciones. En la primera opción se da una sola fecha y hasta la fecha que puede durar semanas, meses, años, está visible el crucigramas para estudiantes. Y pueden enviar desde la crucigramas con la solución cuando ya tienen hecha. La segunda de la opción es crear un test, una prueba. En el test, para un tiempo determinado, digamos una hora o dos horas, el estudiante tiene solamente estas dos horas está visible, antes y después ya no. Y el sistema está midiendo tiempo. Y vamos a ver cómo se hace. Aquí hay un calendario, yo eligo la fecha, que sería 11 de diciembre, a partir de las horas 18. Con 0 minutos, hasta el mismo 11 de diciembre, hasta las, digamos, las 28 de la noche. Así lo tenemos, ¿ok? Y cuando creamos test así, que solamente dos horas, desde las 18, 16 de la tarde hasta las 8 de la tarde, el test será disponible solamente en este tiempo, nunca antes, nunca después. Y cuando trabaja el estudiante va a ver un reloj, como este ejemplo aquí abajo en la derecha. Aquí se puede medir cuál es el estudiante que era más rápido. Ok, cuando están listas las pruebas, tenemos mis estudiantes. Y esto es solamente a la mano, a la parte izquierda. Son estudiantes que están controlados por un profesor. Y al lado derecho son todos los estudiantes de la escuela. Se puede incluir o excluir estudiantes para crear su propio grupo. Y cuando todo está, cuando están hechas las, los, tanto las crucigramas, como los tests, como las pruebas, se puede enviar una notificación a todos los estudiantes por SMS, por WhatsApp, por email, diciendo Hola compañeros, tenemos un crucigrama nuevo, por favor, está la fecha tal, la hora tal, espero y les deseo mucho éxito. Esta es la notificación que el sistema está aportando. La notificación que el sistema está aportando.